Pero me dejás hacer una propuesta en redes, en Jotax Digital, prepárame Nati, prepárenme por favor una encuesta, pregúntenle a la gente, la pregunta es concreta, en el interior se vive mejor, porque no van a responder solamente de lo interior, van a estar respondiendo lo de Capital y Gran Buenos Aires, pongan en el interior, considerás que en el interior se vive mejor, sí o no, vamos a preguntarnos porque atento, por un lado sí se vive mejor, pero lo dice Camburián, que es médico, tuvo un cólico renal y se tuvo que venir manejando sufriendo 80 kilómetros hasta Vicente López para hacerse atender, entonces por un lado vivís mejor, los chicos van, acarician las ovejas en la quinta, disfrutan de otra vida, el aire es más puro, no tienen por compasmo, todo lo que quieras, pero te agarra un cólico y sufrís hermano, entonces se vive mejor o no en el interior. Hay riesgo, digamos el balance sin duda es positivo, pero suceden cosas también y tenés que estar preparado para eso, si el balance es positivo, por qué crece cada vez más el AMBA y cada vez hay menos gente en el interior, por qué? Porque te gustan las luces, te gustan las marquesinas, te gusta el teatro, sos cholulo, vos te pareces, sí, sí, porque te gusta salir, tenés que tener alquillo, y te crees que al que vive en Córdoba o en una ciudad alejada, 200 kilómetros de la cara, no le gusta el teatro, no le gusta marquesina y todo eso, para mí hay más trabajo acá chicos, no solamente hay trabajo, hay más plata acá, llegó un punto en donde yo también, sacame, sacame, si se puede, porque me dice Paco Drañona, me dice, che Ale, dice, hace 10 años laburando en la implementación del modelo de arraigo, él es de Giles, vamos a entrevistarlo también a Paco si lo podemos hacer, no sé si está la chica, está la fundación, ¿tenemos el informe? ¿tenemos el informe? vamos con el informe y lo charlamos un minuto más, vieron como nos fuimos soltando y hablando otras cosas, vamos a poner la encuesta también al aire, sobre si se vive mejor o no Y yo quiero desmentir muchas de las cosas que dije ¿Por qué? ¿qué pasó? Porque no tengo ya memoria en él Vamos a ver este informe, ¿saben cómo viene esto? Hay una fundación, y ahora nos estamos dando cuenta que en algunos pueblos también lo proponen, de Suiza en este caso, hizo un trabajo con Colonia Belgrano La pregunta que te hago es, ¿estás dispuesta a irte al interior? ¿estás dispuesto a irte al interior? ¿estás dispuesta a dejar tu vida tal cual está hoy? No sé, tenés 60 años y te lo proponen, ¿estás dispuesta a vivir tus próximos 30, 35, ojalá que sean 40, en un pueblo del interior? ¿te irías al interior? ¿te irías y abandonarías tu barrio? ¿abandonarías Saavedra, Aedo, Villa Ortúzar, Belgrano? ¿abandonarías Morón? ¿te irías de San Justo? ¿irías a vivir a San Martín de las Escobas, a Colonia Marina? ¿te irías a un pueblo de Formosa? ¿irías cerquita al río en Entre Ríos? ¿irías cerca de la paz? Bueno, este es el informe y lo charlamos En busca de la felicidad Cambiar de olores, de colores, pasar de la gran ciudad a un pueblo o al campo Buscar un mejor estilo de vida para criar a los hijos Seguramente el tiempo dirá que el coronavirus fue el empujón que muchas familias necesitaban para cambiar sus hábitos y costumbres La gente que está yéndose allí, ¿es porque en realidad quiere una mejor calidad de vida? ¿O en realidad quiere desarrollarse económicamente? ¿Busca laburo? ¿O hay un mix? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Es un proyecto de vida lo que buscan, porque las ciudades expulsan hace tiempo Y están demostrando la fragilidad que tienen y todas las promesas que incumplen Ariel tenía una bici y bueno, su lugar de esparcimiento era dentro de casa, en el comedor de casa con la bici Y no nos animamos a dejarlo andar fuera, ¿verdad? Muy distinto a lo que es acá, que bueno, a la escuela va y viene en bicicleta solita Dejar todo y cambiar de vida Una tendencia en alza en tiempos de coronavirus Bueno, ahí estamos entonces, estamos hablando de esto, de San Antonio de Areco Claro, yo lo tengo a Paco Brañona como que es de gire, San Antonio de Areco Un pueblo divino, es una ciudad divina, Areco Y a ver si lo podemos sumar también a Paco Si lo podemos sacar un segundito a Paco, si se puede Con Paco que hace tiempo que está proponiendo justamente desarraigar un poco a la gente A ver, esa es la discusión ¿Tengo en línea quiénes, Fabi? Bueno, entonces seguimos con esto Esto va para largo, ¿no? O sea, vos creés que la cerrazón de Capital y de Lamba va para largo Hay una, ellos deben saber, hay una filósofa contemporánea que en un momento Esto es un chiste, por supuesto, dijo el apocalipsis existe Ah, sí, 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 sí Claro, en 48 horas hubo 100 fallecidos Esto no es un número que tengamos que dejar de pasar desapercibido Esto marca que la curva está en ascenso, pleno ascenso Dejaría de contar el número de casos positivos porque es un número ficticio, diría yo A esta altura, con 6.000 testeos por día es un número ficticio Sí, empezaría a mirar qué pasa con las camas y qué pasa con los fallecidos Ahora, doctor, no es apresurarse un poco Un día hubo 79 muertes, pero hay un tema también que no tiene que ver con que hayan sido muertes de las últimas 24 horas Hay un tema administrativo, de carga de datos y demás No asumo, no asumo a los 115 días que haya problemas administrativos ni logísticos Bueno, sí, pero existen, ¿eh? No los asumo ¿Puedo correr un segundito para hablar una cosa a un compañero? No los asumo y creo que yo, que a esta altura, ese flujo tiene que estar muy fluido Porque lo que estamos contando son fallecidos Pero hace 110 días que nos tenés atemorizados con eso, Camurrián No, yo no Yo soy un seguidor tuyo desde que empezaste a cantar el feliz cumpleaños con la mano Pasaron 110 días, ahora me decís Pero también es una realidad, es un cambio de vida que vino para instalarse, un tiempo Pero ¿para qué hicimos los 110 días? Si ahora tenemos el mismo problema que si no hubiésemos hecho los 110 días No, no, no es el mismo No, no, no Sería peor Sería peor Es la época donde íbamos a empezar a subir la curva hasta el 15 de agosto Vamos por partes No es la misma situación que tendríamos si no hubiéramos hecho lo que hicimos, de ningún modo Sin duda, si no hubiéramos hecho estos 115 días, estaríamos en una situación mucho más catastrófica Ahora, y esto suena horrible, solamente tenemos 75 fallecidos en un día Sin embargo, eso para nosotros es un montón Sí, pero mirá, pero pensá, vos te habías ido a vivir a Exaltación de la Cruz, casi te morí por un cólico renal Te volviste corriendo porque no querías estar más, decías que estabas aburrido y que era la peste Y a mí me mandás a vivir 110 días y me prometés 110 más O sea, sí que es grande Vos no aguantaste la exaltación criando ovejas y a mí me mandás a un departamento de los ambientes No se enoje conmigo, doctor, yo no te sé con el coronavirus Yo lo que le digo es, estamos en una situación pandémica, hicimos bien las cosas como había que hacerlas Sin embargo, estamos en una situación complicada ¿Por qué? Porque el sistema de salud hoy, hoy, ya está estresado Hoy, ya está saturado Pero si hay menos camas que el año pasado Perdón, Carlos Una cosita, una cosita Porque, haciendo un poco de memoria Fines de marzo, principio de abril El pico iba a llegar mediados de abril Fines de abril, mediados de mayo Principio de junio Estamos en julio Y el pico, hasta que no empiece a descender la curva, no sabemos cuál es el pico Entonces, la pregunta es Con el diario del lunes es difícil Porque hoy podríamos decir Sí, debiéramos haber empezado la cuarentena en junio Pero eso no se pudo hacer Digo, la primera cuarentena Las primeras cuarentenas sirvieron No hubiera sido correcto tampoco empezarlo en junio Porque, insisto, estaríamos hoy en una situación de cientos de muertes por día O sea, se ganó tiempo Pero se ganó tiempo ¿Y en qué lo ves traducido ese tiempo que ganamos? Los primeros 14 días de aislamiento que fueron estrictos sirvieron muy bien para acotar el número de contagios Si no hoy, tendrías muchísimos más contagios Por lo tanto, muchísima más gente acostada en una cama de terapia intensiva No sucede eso Me permiten saludar a Cintia Jaime Es directora de las Fundaciones Bicis Que trabaja en Suiza Y es justamente quien lleva gente a vivir al interior Hicieron una prueba aquí Vamos a ver cómo sale Ojalá que tenga buena señal Si es Suiza, deben tener buena señal Cintia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Gracias por invitarme al programa Se me digitaliza un poco la llamada No la veo bien ahí A ver si me... ¿Vos me recibís bien, Cintia? Sí Ahí está Bueno, alejámelo un poquitito Porque parece... Ahí está Ustedes tienen una fundación que lleva gente... A ver, ¿esto es en el mundo? ¿Proponen gente para vivir en pueblos del interior, Cintia? Sí, nosotros desarrollamos una prueba en la Argentina En el momento... Nuestra fundación tiene el objetivo de revertir la insostenible tendencia mundial Que antes del COVID era de 3 millones de personas Que migraban hacia las ciudades por semana Nuestra fundación nació para revertir ese proceso Demostrando que los pueblos, aún perdiendo población Tienen oportunidades de trabajo no relacionados a lo agropecuario Y en Santa Fe, junto con la embajada y el gobierno de Santa Fe Definimos Colonia Belgrano que está a una hora de Santa Fe A dos horas de Rosario Que era una comunidad típica, perdiendo población Sin comprender cómo crecer Y bueno, organizamos a la comunidad para dar la bienvenida Definimos cuáles eran los productos y servicios no relacionados a lo agropecuario Que estaban faltando un montón Llamamos a familias y en el 2016 Cuando empezamos esta prueba, cuatro años antes 20.000 familias se inscribieron cuando estábamos buscando 20 Y te hago una pregunta De las familias que se inscribieron ¿Las llevaron a vivir al interior, al pueblo de Santa Fe? ¿Fueron? ¿Se instalaron? Están instaladas, desarrollaron 23 nuevos emprendimientos en solo un año Después, en el 2016 las convocamos En el 2017 ya se había mudado Y los acompañamos a desarrollar, digamos, su emprendimiento Simplemente dándole las capacitaciones para el desarrollo del negocio Ellos ya tenían el saber técnico Pero a mí lo que me interesa más del negocio es por qué la gente intenta esos cambios de hábitos Esos cambios de vida, Cintia Porque por ahí tendrás una explicación Ahora con esto del COVID Mucha gente está buscando para irse a otros lugares Sobre todo estamos en AMBA, Capital y Gran Buenos Aires Conocés muy bien, porque sos de acá Y la gente empieza a preguntar Entonces, ¿vos decís que hay mejor calidad de vida en el interior? O sea, lo investigaste eso En Colonia Belgrano ¿Se podría decir que se vive mejor que en las grandes ciudades? Y sí, se vive Los pueblos de la Argentina son pueblos Mira, este pueblo tiene primaria, escuela primaria, escuela secundaria Clubes para niños Tiene una ambulancia propia Está a 20 minutos de un hospital Tiene caminos asfaltados Todo lo resuelve con organizaciones De 10 minutos, de 15 minutos No es una ciudad de 15 minutos Pero sí es un pueblo que se sostiene Y hoy en día los pueblos Nos están contactando y demás Además de las familias Y te dicen Me falta la farmacia Me falta el peluquero Acá no hay un reparador de máquinas O sea, eso mismo que le faltaba Colonia Belgrano Y que nosotros se lo dimos En un año Creció la población en un 10% Todas las familias Crecieron en sus ingresos Más que en la ciudad Y ganaron vida Porque muchos nos dicen Yo en la ciudad sobrevivía Y acá vivo Cintia, ¿y qué cosas había? Un mensaje muy lindo de la familia ¿Qué cosas hay ahora que antes no había? Digo, porque hablabas de que se crearon muchas Tenés, por ejemplo Construcción en seco Construcción en húmedo Plomero, gasista Electricista Tenés reparadores de computadoras De telefonía celular Van a ser una ciudad grande dentro de poco No, o sea Sí, bueno Recién ahora, digamos Vino Lo bueno es mostrar que hay un acelerador Porque dándole la visibilidad De lo que se necesita El pueblo creció En población En un año En un 10% Y ahora tiene al tope Todos los alquileres Pre-COVID Pero ya se habían Ya tenía 20 viviendas Para un pueblo chico Estaban todas alquiladas Se están construyendo 5 más Pidieron Y pidieron A la provincia Para 10 viviendas más Con loteos y demás ¿No? Solamente lo hicieron Solamente lo hicieron Con Belgrano Con Colonia Belgrano O lo van a hacer con otros pueblos También ustedes Terminamos la prueba piloto Y nuestra fundación Tiene un objetivo internacional En la Argentina Lo queremos llevar adelante Con todas las familias Que se están inscribiendo En Bienvenidos a mi Pueblo Que es nuestro programa Y con los pueblos Que se visualicen Queremos llevarlo Ahora Cintia Te hago una Dale Marcelita Perdóname Cintia Mucho gusto Te hago una consulta Vamos a suponer Se quiere anotar Tauro Me quiero anotar Contame ¿Cuál es la Porque hay mucha gente Que nos está mirando Y que le interesa Por eso te digo ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Cuáles son los requisitos Que una familia O una persona Tiene que tener Para anotarse Para poder Cambiar de hábito Para poder ir? Para ir Uno tiene que tener El sueño De querer un proyecto De vida Porque el programa Te da Los tres ejes Que es la bienvenida El sostén económico Vos imagina Que hay gente Que tiene una jubilación Y si puede sostenerse Puede ir Hay gente Que tiene Hoy un negocio Que si lo quiere abrir No sabe si lo va a abrir La ciudad O mejor se va a un pueblo Y hay gente Que simplemente dice Mira Yo tengo home office A mí me da igual Yo ya no quiero Estar más en la ciudad Y ya no se trata De edad Se trata de tener Digamos Que la oportunidad Esté cubierta En el pueblo Me indica En este pueblo No puedo ir Pero si yo tengo Un home office Me lo llevo A cualquier lado Si tengo Una venta online Como nos pasó Con cinco familias Que son de polo Productivo textil Pueden ir a cualquier lado Porque el polo textil Puede generarse Y se vende Más allá del pueblo Y aquel que sea Peluquero Que sea Que tenga Un negocio Que es bien local Ahí es donde Más necesita El apoyo De la comunidad Para entender Si le va a funcionar El negocio No podemos armar ¿No podemos armar un canal Allá Y nos vamos Todos para allá? Pero es que Es que lo que dice Marcela No está mal No sé si un canal Pero comenzar Una radio Una revista Un quincenal Claro Un mensuario Un diario Hay una cosa Que a mí me llama Poderosamente La atención Vos sabés lo que es Juntar publicidad Perdón Y juntar chismetos En el pueblo Porque hay que poner Los chismetos Pero vos sabés Lo que sucede Pero pará Pará Yo te pongo Un favor Vos podés hacer De fundación Vos sabés lo que sería Ventura En esa ciudad Tramposa Del pecado De Tandil Pero por qué volvés Sobre el tema Vos sabés lo que sería Ventura Con un paparazzi En Tandil Dos hechos desgraciados Durante la pandemia Perdón Me voy a explicar algo Que lo hice En la República Oriental Del Uruguay Yo fui Con un programa De chismetos A Canal 4 Durante un año Me quisieron renovar Yo no me quedé Y me decía Todo el mundo Que en el Uruguay No existía el chimento Que no había farándula Que no se podía hablar De nadie Y había No Reventé Bueno mirá Yo te voy a decir una cosa Si la pregunta Que le voy a hacer A Jaime ahora Es afirmativa Tenés el cielo ganado Y el mundo Es para vos Es para vos Es para un tipo Prefiero el infierno En Suiza En Suiza Hay alguna Revista Del corazón Hay algún programa Que haga chimento Se separó el actor famoso O el banquero famoso Con la modelo tal Existe la farándula En Suiza Vos sabés que eso Me parece que No podemos sacarlo De la sociedad Es parte De la sociedad Y en cada lugar Vas a encontrar Una revista Hola Una revista De farándula Bueno chicos Perdón Cintia Acá hay un error Acá hay un error Por parte de concepto Por parte de nuestro conductor Que es Alejandro Fantino Porque no define bien El tipo El tipo ya es farándulero Ya es farándula Ya es farándula Pero en el canal Por ejemplo El chino maldonado Es farándula ¿A vos te parece bien? Si claro El chino manda un mensaje Por redes sociales Y vos no sabés La reproducción Que tiene un mensaje Del chino Liliana Parodí Es farándula Es farándula Pero que el chino Vende las redes sociales De él Cintia Te mandamos un beso grande Y felicitaciones por esto Muchas gracias Bueno Muchas gracias Y que tengan un muy buen día Felicitaciones Muy didácticas Gracias